Hola, me llamo Andrea Albornoz. Me saludo desde Valencia, España. En esta cuenta atrás al centenario de Madre Alberta, en que queremos conocerla más a través de este proyecto 21 cantos albertianos. Quiero compartir esta canción que se llama Levántate, del cantautor Juan Ignacio Pacheco. La he elegido porque si hay algo que me fascina de Madre Alberta es que en los momentos de dolor, aún sabiéndose herida por las pérdidas de sus hijos, su marido y alguna amistad muy querida, supo mirar al cielo, sentirse amada por Dios y levantarse con alegría para entregarse por entero al servicio del reino. Quiero aprender de la Madre a alegrarme, porque Cristo necesita de mí, necesita de todo, como la necesito a ella también. No dejes que la semilla se pierda, no pares de soñar, no creas porque tu mano es herida. Ya no puedes sembrar, es el tiempo de mirar, los surcos no sembrados, no dejes que otro ocupe tu lugar. Ven, levántate y mira como Cristo necesita de ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate y escucha como el cielo brinda por ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate y mira como Cristo necesita de ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz. Ven, levántate y escucha como el cielo brinda por ti. Ven y alégrate, tienes tanto para dar y ser feliz.